¡Dímelo, mi gente bella! Soy Suchel Juan Carlos Gutiérrez. Bienvenido a Tradición Más de Noches con Sabor. ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo está esa noche? La verdad, qué maleducada es la gente. Ah, llamándome, ya saben. Es mi familia. Ya les he dicho yo que a esta hora no me llamen. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Hoy una receta sencillísima. Voy, como les prometí, receta sudamericana. Unas papitas básicas que me encantó la forma que la presentaron. Muy parecida a la de nosotros. Pero es como una ensaladita. Ya van a ver qué divino. Yo lo único que hice fue poner a cocer papas. Las corté en cuatro. O sea, miren, papas cortadas en cuatro. Ahí está. No sé si están viendo. Porque si no, no nos hubiese dado el programa. Miren las papitas cortadas en cuatro. Ahí están, ¿ves? Y puse a cocer en las mismas papas, puse a cocer huevo. Ahí está, ¿ves? Entonces, ya está. Esta papa se me fue entera. Le dije a David que me hiciera el volado. Parece que se le fue enterita. Entonces, las corté en cuatro. Y las pongo de regreso. Una ensaladita adivina. Que sé que a Guillermo le va a encantar. Guillermo es amante a las papas. Mira, Guillermito. ¿Qué te gustan las papitas? Una ensaladita adivina. Fácil, rápida. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están esos clavos, esos problemas? Un día a la vez. Un día a la vez. Si tiene para pagar, levante y dígale, le pago tal día. Si no tiene para pagar, levante y dígale. Mire, no tengo. Te prometo que te voy a pagar. Tengo este proyecto. Te estoy dando el oído, por lo menos, por no decir la cara. Te pago tal día. Llámame en 15 días. Nadie quiere dañar su crédito, hombre. Nadie quiere dejar de pagar. Hay gente que me imagino que es mañosita. Pero no, no, no. No todo el mundo, hombre. La mayoría es gente honesta. Cálmese. Eso que lo estoy ofuscando, ese problema de salud, vaya al médico, vaya donde otro, vaya donde otro. ¿Ok? Todo, entre el tratamiento, entre en terapia. ¿Qué vamos a hacer? Y si ya estamos enfermitos, hay gente que ya tiene un diagnóstico bien fuerte. Abocémonos al Señor. De todos modos, hagamos las cosas bien, hagamos las cosas correctas y todos nos vamos a reunir. Tenga fe. No podemos ser, toda esa gente que no cree en Dios, no puede ser que seamos nada. Por lógica. El amor, el sentimiento, el odio, la tristeza, la alegría, la lágrima. Eso no puede ser producto de una célula. La empatía, las ganas de ayudar, de servir. Somos energía y energía bonita. Somos energía, parte de un milagro. Somos un milagro. Por favor, luche, tenga fuerza, trabaje todos los días, ahorre y diviértase. ¿Ok? No ahorre mucho, gátese la mitad. ¿Ok? Dicen que si cuando te morís te doy mucho dinero y hiciste malas cuentas. ¿Ok? No se martirice. A veces digo, me voy a martirizar en hacer una casa. Porque tengo dos hijos y a cada hijo le tiene que quedar una casa. No, hombre, a la educación que se la compré él. O sea, viva usted primero, ¿yo? Viva. No es posible que nazcamos para crecer hasta cierta edad, trabajar, después vivir para alguien que son los hijos y morirte. No, 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 no. No puede ser así. No puede ser tan egoísta con uno mismo. ¿Ok? Programazo el día de hoy. Receta sencillísima. Una ensalada que me comí en Brasil. De lo más sencillo. Aquí la hacemos. Pero a mí me gustó el toque diferente que lo tiene. Y tengo hoy a un invitadazo de lujo. Él es modelo. Él es influencer. Tiene la mil y un faceta estudiante. O sea, ¿cómo alguien tan joven puede hacer tantas cosas? Y pues para eso lo tenemos hoy acá a nada más y nada menos que mi hermano Christopher. Adelante, por favor. Christopher Gómez, si no me equivoco. Hola, ¿cómo vamos, cómo vamos? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo vamos? Estoy bien. Todo es algo arte. Como mencionaba, son multifacéticos por acá. ¿Verdad? Increíble. ¿Qué vas a tener? Tengo 19 años. Ahorita, próximo jueves es mi cumpleaños. Así que ya a los 20. ¿Más a los 20? Sí, ya quito el 1 de mi fecha. Ya vamos a la etapa más alta. Oye, sé honesto. ¿Vos, Red Boy? ¿Qué vas a tener vos? ¿Qué hacías a los 19? Andaba perdido como yo. Como yo. Pero, ¿qué hacías vos a los 19? Sea mentiroso. Ay. Sí, es que una cosa es que trabajé. Otra cosa es que andaba haciendo las cosas bien. No, andaba haciendo las cosas. Andaba haciendo las cosas. El único. ¿El? ¿Ah? Ya agarre el vicio. Ah, y el vicio fue después. Ya más a culpa. No puede, los 19. ¿Vos qué estabas haciendo a los 19 años? No, no. Bacanal. Sí. Y todavía es en ella. Pero, ¿se tenés 30 y no la has soltado? Loco, es un orgullo escucharte. Gracias. Y decir que a tu edad, trabajar duro. Porque eso es trabajar duro. Tratar de cumplir con la escuela. Claro. Tratar de desaviharte en lo que te gusta. Fomentar tus ganas de crecer y de ser alguien en lo que te gusta. Así es. De hecho, desde hace mucho tiempo, siempre fue como que quise esto. Pero a la vez no sabía si se me iba a dar. Ya sabes, como que meterme en este miedo de redes. Pero, gracias a Dios estoy acá. Es mi trabajo. Muchos no creen que es un trabajo, pero sí. No, no, no. Es bastante cansado. Y es muy cansado cumplir con muchísimas cosas. En un día que solamente tiene 24 horas, que a veces tenés que posponer las cosas. Porque a veces no da para la vida personal, pública y con amigos y el resto de cosas. Pero sí, ven cansado. Es muy bonito. Eso es lo importante, que es muy bonito. Siente que yo hago publicaciones. Yo así en vivo diario. Tres, cuatro en vivo. En vivo. A mí me gusta. ¿Por qué en vivo? Porque me gusta que la gente mirara lo real, lo natural. Estaba cocinando y llegaba mi perro a ladrar. Y la niña se ponía a ladrar porque el chaval no le pegaba. Y era un relajo. Pero eso me gustaba. Pero es un trabajo durísimo. ¿A qué hora vas? Si no ha estado la cena. Si la voy a hacer. Si llegaron amigos. La gente se incomoda. Hasta tus amistades. Porque vos estás haciendo el en vivo y también no quieren salir. Tendrán sus razones. Alguien no quiere que la mamá, que la esposa mire que anda paseando. Entonces, es un trabajo duro, más el trabajo, más los compromisos, más las empresas, más todo. Red es un trabajo durísimo. Sí, bastante cansado. Y no, bueno, no sé si lo vamos a hablar más después, pero no solamente trabajo como creador de contenido. No, sí, sí. Sí, tengo otro ahí. Lo vamos a hablar después del corte. 19 años, multifacético, hace de todo, se desarrolla, vive, autosuficiente, aunque siempre freamos a los papás uno, ¿verdad, Pedro? Sí, ese o siempre. Siempre eso. Siempre vamos a hacer el clavo. Ah, no, decíle, soy su crew. Es decir, porque yo soy su bebé, decíle. Ya volvamos, no se muevan. Aquí estamos de regreso. Voy a mandar la receta para que sepan lo que estoy haciendo. No apunten nada, si son cuatro cosas. Más dilatamos en escribir lo que se lee. Así que ahí está la recetita. Mira. Me voy a dar un tip cuando ponen, cuando ponen algo a hervir. Papas, huevos, pasta. Cada vez, dos tips en uno. Cuando ponga algo a hervir. Uno, que el agua ya esté bien caliente. Que ya esté el agua en ebullición. ¿Por qué tendemos, cuando ponemos papa o pasta, agregar la sal? La sal baja la temperatura del agua. Entonces, eso ahorra tiempo. Ahorra gas. Si lo agregas, cuando ya está el agua hirviendo. Entonces, ese es un tip rápido y sencillito para usted. Vamos. Vamos a ver cómo está. Ya están los huevos cocidos. Ya los voy a ir sacando para que se vayan enfriando. Porque me toca a mí. Y nadie me ayuda. Nadie me ayuda. Ah, para comer todo. Para comer son increíbles. Que sigan a papito un poquito más. Contame, hermano. Ok. Mi hermanazo hace de todo. Sí. Estudia, redes, modelaje. Contame un poquito. Soy bailarín también. ¿Ah, sí? Sí, soy bailarín. ¿Ah, sí? Es algo que todavía, o sea, no lo he hecho como oficial en mis redes. Pero sí soy bailarín. De hecho, bailo desde hace como los seis años. ¡Guau! Pero lo aprendí así como empíricamente. Pero luego, después de aprender a bailar, ya saber a moverme, saber que tenía ese talento. Entré a algunas clases en el colegio donde estudiaban clases de baile. Ok. Entonces, mi maestro de baile fue como que terminó de pulirme ahí. Pero ahora que entré a la universidad, entré a estudiar, igualmente, a una compañía de danza. Y ya soy parte de él. Entonces, ahí bailamos de todo. Bailamos folclor, salsa, merengue. Ahorita, próximamente, viene una presentación de danza mexicana, que va a ser un evento con temática mexicana en la universidad. Vivo, los mexicanos bailan. Sí, y estamos aprendiendo. Tuvimos una escuela de pasos porque el folclor mexicano, mi respeto, la verdad, porque es muy, muy rendido. Te digo que yo, perdido la dicha de estar en México, eso es un arte. Eso es lo cualquiera. Sí, baila lindísimo. ¿Oíste? Y el típico. Ya el tradicional de ellos, de su música regional, etcétera, como lo bailan, pareciera que toda la discoteca está en clases de baile. Es una cosa... Como que prepararon una coreografía, ya. Es picadito. Cuando me hablaban, decían yo, oh, no, a español, oh, no. Niquiera iba a ser el ridículo ahí. Sí, no, pero el folclor mexicano es bastante pesado, pero es lindo. A mí me gusta porque, bueno, es bastante similar al nicaragüense, realmente. En trajes no, pero sí como que algunos pasos. Pero, por supuesto, que el del México es súper más cansado, es más rendido, son pasos bastante más fuertes. Bueno, hablo del lado de los varones. Sí. En mujeres, pues también, pero las mujeres tienen como un faldeo súper exagerado a como el que acá el folclor nica, que igualmente yo amo bailar folclor nicaragüense. Por cierto, hace 15 días más o menos para las semanas patria, también bailé el huehuense por primera vez. Fue un reto porque es bastante cansado, que esta parte de acá ya tenía cansado la... Porque, a ver, es un baile, valga la redundancia, cansado, pero es solo salto, 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 salto y salto. Y mantener una coreografía también es bastante complicado y coordinarse con varios. Que el pie es que vos brincaste antes, que el zapateo, que... Dicen que el hombre bailarín es mujeriego, ¿es cierto? Pues yo no lo soy, pero no sé. Dicen que el hombre bailarín es fiera. ¿Bailaste vos en tus tiempos, Red Point? ¿Bailábamos en tus tiempos? Pero son los del viejo. Perreo. Perreo intenso. Perreo intenso. Eso era perreo intenso. ¡Qué bárbaro! Sí. Entonces, somos de todos, somos de todos, realmente. ¿Y cómo haces con el tiempo para estudiar? Bueno, una buena pregunta. Porque soy de Granada, entonces todos los días viajo acá a Managua. ¿Todos los días? Todos los días, porque todos los días tengo algo que hacer acá. Literalmente, mucha gente me ha dicho que... ¿A qué hora vengo a mudarme a Managua? Pero realmente amo mi ciudad, me encanta estar allá con mi familia, con mis amigos. Yo siento que es súper más tranquilo todo, moverse de noche, moverse de día, que el ajetreo de acá de Managua. Pero sí, mis tiempos son bastante apretados. Como decía al inicio, me recordó que igualmente tengo amigos que a veces se molestan, porque no hay tiempo. Pero lo que más me consume tiempo es el viajar. Sí, dos horas, una hora. Exacto. No, en transporte, a como me muevo a veces, 45 minutos por la mañana. Pero ya agarro tráfico en la noche y llego, no sé, pongamos que salgo a las 6 de la tarde de acá de Managua, estoy llegando a las 7 y media, casi las 8 de la noche. Entonces todo tengo, desde las 7 que entro a la universidad hasta las 1, el resto de la tarde lo tengo para trabajar, para ensayar y pues trabajar en esto de redes sociales. ¿Qué papel juega la familia? Contame, porque está aquel papá, calmate chavalos, redes, baile, modelaje, estás loco. O sea, ¿qué papel juega la familia? Y qué tan importante es en vos que te apoyen. Bueno, mire, realmente es bastante presente mi papá y mi mamá, mis hermanos. Al inicio, no les voy a mentir, eran personas que realmente no creían que esto era un trabajo, que no lo valoraban. Pero al final los terminé de convencer porque era algo que me gustaba, me quería dedicar a esto. Yo salí en el 2021 de mi colegio, mi quinto año, mi bachillerato, y me dio años para saber realmente lo que quería. ¡Wow! Llegó un momento en el cual mi papá me, no me juzgaba, pero sí como que siempre era aquel regaño de que, ¿qué hay que hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Ya saliste? ¿Buscas qué hacer? ¿Qué no sé qué? Porque, bueno, pasa de que tuve mi primer trabajo a los 18 años, esperé mis 18 años para poder trabajar, trabajé en un supermercado. Luego de eso, viajé a la JMJ en el año pasado, 2023, y ahí fue donde descubrí realmente lo que me gustaba, me apasionaba. Porque antes de eso, ya tenía algunas colaboraciones con marca, modelaba para tiendas. Entonces, me gustaba todo este medio de las cámaras, la comunicación, la publicidad, y ahí fue donde descubrí que iba a estudiar marketing y publicidad. Qué bonito que mencioné lo de tu papá, porque al año cualquier papá a los seis meses, y entonces, te recibiste, ¿qué pasó? No, 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 ¿qué hay que hacer? O sea, darte el chance de, a ver, investigar. Darme el tiempo, vete. Yo pienso que a veces vamos presionados con la edad, que a los cinco entra primaria, que a los 17, que a los 21 que tienen una carrera, que la vida, yo pienso, le decía a mi mamá ayer, ayer platicaba con mi mamá, mamá, le digo yo, porque ella dice que fulano que se va a graduar, que el niño que va a estudiar tiene que tener su título. Por ejemplo, mamá, que tenga valores, que tenga actitud, que sea honrado y que aprenda un oficio. Si hace heradúa para mí es un pilón, si hace heradúa para mí es guau, pero si mi hijo tiene actitudes, es honrado y buena gente, y tiene una habilidad, yo sé que la va a triunfar en la vida. No me amargo, si quiero que sea, y que tenga maestrías y qué sé yo, pero con que, yo pienso que con que sea buena gente y responsable, yo sé que va a triunfar. Vamos a un corte, ya volvemos. Estoy pelando huevo yo, aquí estoy pelando huevo, para no agarrar la espalda, le dije que pusieran una porrita con agua y mira que fácil. Esa técnica que hizo así, con el huevo, es para quebrarlo más rápido. Para que se desbarate. La cáscara. La cáscara, mira. Sí, así veo. Ahí está ya toda, mira. Facilísimo, ahí está ya. Sin dañar prácticamente el huevo. Nada, igual lo voy a cortar, pero sale más fácil. Lo haces aquí y lo rodás, pero este ya estaba quebrado, entonces no tiene el mismo resultado, pero el agua sale, el agua, la cáscara, la piel sale, mira. Sí, sale sola. Sale sola. No sabía esto, no sabía realmente. Yo le echo un poquito de agua para que no me queme. Pero ya este huevito ya estaba como maltratado. Pero mira que fácil. Ahí está, ¿ves? Rápido. Voy a botar esto. Rápido y fácil. Entonces, Cotame. Ok, continuando. Continuando. Sí. Pues le decía de que, pues mis padres aceptaron al final, aceptaron de que me gustaba esto y ya después cuando comencé a colaborar con Marca y esto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ireales? Sí. ¿Papá, después no recibo de la lujo hoy? Exacto. Ah, ok, ok, ok. Y, por ejemplo, fue alguien, bueno, más mi papá, pero mi mamá igual siempre me apoyó al inicio de que, mamá, tengo que ir a tal lado. Le daba permiso, porque era antes de pedir permiso, porque venir a Managua, estaba apenas experimentando esta vida de viajar todos los días. Mi mamá también tenía miedo. Yo igual tenía miedo. No, Chalo, esos ocho años. El que quiere, quiere ir. De una gran ciudad, solo, ¿dónde va? Exacto, sí. Y a mi papá, por ejemplo, para eventos en la noche, con las marcas y esto que me invitaban al inicio. Bueno, me siguen invitando, ¿verdad? Porque ahora trabajo con ellos, pero era bastante complicado porque decía, chocho, no manejo, no tengo vehículo. Y ahora, ¿cómo hago para regresarme a Granada? Los buses ya no pasan en la noche, como a las ocho de la noche. Claro. Y mi papá, pues, se las jugaba y era quien me llegaba a traer. Bueno, me sigue trayendo, porque al final no he terminado de sacar mi curso de manejo, porque estamos en eso. Entonces, mi papá, el que me anda de arriba abajo ahora, igualmente tiene su trabajo, pero cuando puede, él me viene a traer. Sí, como básicamente los eventos son de nochecita, después de las cinco. Y como uno no es de acá. Claro. Aunque tengo amigos de Managua, hoy en día que las mismas redes sociales me han hecho conocerlo. Ya, brother, mira, si quieres quedarte en mi casa o tal cosa, te vas a Granada o vení. Y amigos y amigas, me han ofrecido quedarme en la casa aquí en Managua, cuando son cosas así, y me ha facilitado un montón la vida. Porque al día siguiente tengo que volver a Managua, porque tengo clase. Entonces, ¿para qué me ha servido bastante todo esto y el aprendizaje? Porque al final todo esto es un aprendizaje. Y es saber de que no todo es color de rosa. Al final, aunque se vea fácil en las redes sociales, pero no todo es fácil realmente. No, yo miro, podemos criticar, podemos criticar mucho a gente de redes, que este está feo, que este como come, o este que es zapato, este está feo y es modelo, este es chaparro y se la tira del guapo, este está este cocinero gordo, esto que sea. Pero es un gran trabajo, es un gran desafío, es un gran esfuerzo y la verdad que el que no le gusta es que pase la página. Exacto, yo me he dado cuenta que para estar acá siempre va a haber gente que te va a querer y que te va a odiar. Así que eso es ley de vida en esto. Yo a los que no me quieren les mando un besito. Corte mi gente, ya volvemos. Esta ensaladita argentina, orgullo nicaragüense, talento, chaval esforzado. Me encanta lo de tu papá, brother. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Ever Gómez. Evercito. Sí. Buen nombre que trae a los chavalos. Sí. De arriba para abajo, que se desarrollen. Y así uno está viendo. Miren, a veces es mejor llevar al chaval. Uno está viendo con quién se montó, dónde se quedó, en qué lugar se quedó. Es bonito, es bonito. Papa cocida. Está caliente todavía, miren. Sí, se ve, está saliendo el humito. Huevito cocido. Me encantó este. Es como una ensalada de papa de nosotros, igualita. Pero trae ciertas variantes. Sazón o sal y pimienta. Este trae orégano, sal, pimienta. Me encanta. Mayonesa. Una cucharada. De hecho, los brasileños le ponen mayonesa con todo, ¿viste? A todo, con todo que lo comen la mayonesa. Sí. Y la papa de esta ensalada viene bien embarrada de mayonesa. Pero yo no la quiero, yo no la quiero así. Claro, la acostumbre, no estamos acostumbrados a comer así. La comen con maíz. Yo en este caso le voy a agregar de esta lata que trae maicito, pitipuá. Claro, un mixto. Un mixto ahí. Mira, eso es lo que me encanta. Ahora, le ponen perejil. ¿Va qué linda se ve? ¿Se parece? ¿Es la de nosotros? Bueno, sí, es la de nosotros. Pero ustedes no le ponen maicito ni nada de eso. Y los brasileños, ¿sí? Les ponen bastante mayonesa. Mucha mayonesa usan ellos. Mayonesa dulce. ¿Se han fijado que hay unas mayonesas que traen la fotito de limón? Y de esto, no comprendes. Esa muy ácida, a mí no me gusta. Perejil. Sí, yo no sabía que había variedades de mayonesas. Uy, variedades infinitas de aceite de olivo, hasta con aguacate, con lo que se te ocurra. Ahí están, que si uno te fijaba, mayonesas de promoción. Y tal vez era. Sí, no tal cual era. Ajá, no sabes cuál era. Y te la sentí ácida. Y a veces hay gente que confunde la acidez con malo. Entonces, es mejor no tenerla. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Bueno, ya va agarrando como la carita bonita. De hecho, le vamos a poner más mayonesa. Una cosa es no ponerle tanto, otra cosa es no ponerle nada. Pues le pone o no le pone. Enfocá ahí, para que no miren la marca, loco. Enfocá de cerca. Para que no miren la marca, casi, casi me equivoco, ¿viste? Para que no miren la marca, un poquito más de mayonesa también. Una cosa es que le pongamos menos, otra cosa es que no le pongamos. Claro, pero igual creo que él le agrega más por la cantidad de papa. Sí. Eso tiene que ver bastante. Mira, esta es una ensalada brasileña. Les digo que trae mucha más mayonesa, pero yo no quiero. Tampoco quiero exagerar. Pero sí, comí como tres veces, me serví. Pero yo no le quiero poner. Así, ellos le ponen maicito. Esta me la comí en la frontera allá con Uruguay. Y la vamos a servir, ¿te parece? Claro, claro. ¿Me parece? A ver aquí. Te va a servir a vos. Voy a ponerle, voy a pasarle una servilleta porque David me dejó un poquito los trapos, los platos húmedos, para que la probé. La probá en lo que te sirva, que ya estamos despidiendo. Ok, ok, ok. Probála, viejo. Te va a pasar un platito. ¿Usted tiene una cucharita? ¿Usted tiene otra? Claro que sí. Tomá. Redes sociales, redes sociales. Salgo como Christopher Gómez V en mi cuenta de Instagram y Chris Gómez en TikTok. Son las cuentas que siempre utilizo para crear mi contenido. ¿Cómo está? Soy honesto. Soy honesto y tiene buenísimo sabor. Yo soy fan del puré de papa y las papas. Y la mayonesa, creo que sí. Y el maicito, todo lo que le puso. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver también. Wow. Esto lo tendré que hacer más seguido. Pero mi mamá está viendo este programa y ha anotado la lista de las cositas que son para prepararlo en la casa. Un poquito más de sazón. ¡Papá, papá, papá! ¡Ey! ¡Ruísimo! Son un orgullo nicaragüense. Felicidades a vos, a tu familia, a tu papá que está en la casa. Solo yo sé lo que ese señor debe sufrir. No, sí. De arriba para abajo. Los quiero, los amo y los adoro. Bye, mi gente. Chao. 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 Chao.